Bueno, esto es parte de un movimiento prácticamente nacional con representantes de todo el quehacer productivo, económico, social y político del país que confluyen en la diversidad en un elemento común que creo que es recontra merecido y es un homenaje a la figura entrañable de José Pepe de Lía, un hombre de su tiempo, constructor de la unidad del movimiento sindical, conductor, digamos, de la central sindical y constructor de democracia, digamos, desde todo punto de vista. Así que hoy confluimos de los más diversos actores sociales y políticos a concentrarnos en este merecido homenaje que además se continúa con el hecho de reclamar, de solicitar que a lo largo y a lo ancho del país, en cada ciudad, en cada capital departamental, haya una calle con el nombre de José Pepe de Lía. Eso se propuso, sí, ya el primero de mayo y está en el marco de otras cosas que se van a hacer en conmemoración de esta figura. Sí, yo creo que hace parte a elevar la imagen de todos aquellos que desde distintos ámbitos han contribuido a elevar la cultura democrática y cívica del país y en particular, en este caso, la enorme contribución que en Uruguay implica la unidad de todos los trabajadores en una sola central. ¿Ya se sabe qué cosa en Montevideo, qué calle o qué monumento, qué plaza va a llevar al nombre de De Lía? No, no, todavía no, pero estamos en construcción, digamos, de esa idea que creo que se va a abrir paso, como ya hay antecedentes. Mismo la plaza primero de mayo es un antecedente de esto, la plaza Gerardo Cuesta de otro conductor importante de la unidad del movimiento obrero, pero bueno, la plaza Libersenen y le encontraremos camino a ese.